El teatro es un vínculo real con otros públicos, principalmente el público HOT. Buscábamos una manera distinta de cómo generar una oferta diversa de música Pensar en un festival con bandas locales, poderlas presentar en un escenario en la terraza de Gran Teatro Nacional Y de diferentes géneros, no solamente un estilo, sino salsa, cumbia, rock Convocando a diversas bandas del medio y convocando a un público joven a que tengan una experiencia de acercamiento al Gran Teatro Nacional Pero de una manera totalmente diferente Entonces se me había ocurrido de pronto plantearles a estas agrupaciones que participen un reto De pronto el reto de escoger una pieza clásica y ver qué es lo que pueden hacer con ella Reinterpretarla desde su propio estilo, desde su propia estética Pensamos que era importante tener a un curador aliado Una persona que pueda orientar la selección de los temas Pero que también pueda acompañar a las bandas en este proceso de reinterpretar el tema clásico Ocho bandas, bastante representativas y diversas Hay estilos de rock, hay cumbia, hay salsa, hay electrónica Ahí las bandas tienen como reto no solo tocar su música Sino adaptar una pieza que normalmente se toca adentro Con la orquesta, ahora afuera El Afuera Fest es un formato nuevo del teatro Y con este formato esperamos que el público de a pie El público que sale de la oficina luego de un día largo de trabajo Pues pueda venir a escuchar música de una manera diferente Entonces, eso sería el Afuera Fest Barrio querido Oye, tú sabes que el Dios doy mi vida Oye, tú sabes que el Dios doy mi vida Barrio, barrio, bendito Barrio, barrio, quiero la felicidad Barrio, barrio, que será bendito Barrio, barrio, quiero la felicidad Barrio, que será bendito Barrio, quiero estar contigo Barrio, barrio, que será bendito Barrio, quiero estar contigo Barrio, 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 barrio Con los conciertos de Sabor y Control nosotros siempre tratamos de que la gente se vaya iluminada, decimos nosotros después del concierto. Siempre Sabor y Control ha sido una orquesta social que está muy preocupada por lo que está pasando en las calles, en los barrios y siempre a través de nuestras letras tratamos de generar optimismo y cosas positivas dentro de la gente. Nos gusta que a través del mensaje que nosotros podemos dar en el concierto la gente pueda reflexionar mucho acerca de cosas que puede cambiar o de cosas que puede mejorar. Hemos preparado un recorrido por todos los nueve discos de Sabor y Control, definitivamente hay temas que la gente siempre nos pide. Nosotros queremos demostrar y creo que la FueraFest también de que la gente puede escuchar la música clásica y puede ser interpretada por bandas de distintos géneros y sin embargo es algo que está ahí y que siempre está abierta para todo público. En realidad nos sentimos bastante contentos de esta invitación y nada, estamos ya con ganas de salir a vacilar con toda la gente. Oye, al campo, déjate la mano, pero yo soy el don de la paz y te lo digo así. A mí me dicen el don de la paz, vengo de mil ciudades, me dicen el don de la paz, vengo con mis guardianes, me dicen el don de la paz y me estoy curando sufrir. El don de la paz y me dicen el don de la paz y me dicen el respeto de los demás y siempre me la por ti. Reclutaré gente que no tenga envidia y además reclutaré gente que quiera la paz. ¡Vengo con mis guardianes, me dicen el don de la paz y me dicen el don de la paz. ¡Vengo con mis guardianes, me dicen el don de la paz y me dicen el don de la paz! ¡No, no, no, no! ¡Vengo con mis guardianes, me dicen el don de la paz y me dicen el don de la paz! ¡Y te lo digo, sabón y control! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Bueno... ¡Vamos! 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 ¡Vale a mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Vale a mi vida! 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 sinfónico de Richard Strauss. Así habló Zaratustra. Bueno, ha sido una propuesta muy interesante para nosotros. El proyecto de la FueraFest es que la juventud entienda a la música clásica de una manera distinta. A veces se tiene mucho el prejuicio, digamos, de que la música clásica es lenta o aburrida o que de repente es para gente mayor. Y nosotros queremos demostrar, y creo que la FueraFest también, de que la gente puede escuchar la música clásica y puede ser interpretada por bandas de distintos géneros y sin embargo es algo que está ahí y que siempre está abierta para todo público. Bienvenido al Gran Teatro Nacional. Bienvenido a la FueraFest. Chicos, buenos días. El tema que escogí para ustedes es un fragmento de un poema sinfónico de Richard Strauss que se llama Así habló Zaratustra, inspirado en la novela de Nietzsche. Este tema es famoso especialmente porque salió en una película de Kubrick que se llama Odisea del Espacio 2001. ¿Cómo has hecho la adaptación? Porque en la obra hay muchos brazos, cornos, trompetas, pero también hay timpani, el timpani sinfónico. ¿Cómo han hecho con el timpani? Bueno, el timpani tú nos lo vas a prestar, ¿no es cierto? Estoy bromeando. Constantino ha adaptado los timbales con unas baquetas especiales que tiene para que tengan otro sonido que no sea el sonido del timbal. Sí, nada, estamos listos ya para salir al escenario. Ha habido algunas variaciones con el tema clásico que teníamos que interpretar, así habló Zaratustra y hemos optado por hacer un cambio y transformarlo en el estilo de Sabor y Control. El tema es un tema muy conocido por, creo que por todos, en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado y ahora escucharlo por nosotros en una versión salsa va a estar medio bonito ahí. Así que nada, somos Sabor y Control. Estamos acá en el Afuera Festa, en el Gran Teatro Nacional. Nos queremos mucho y que viva el Perú. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches! ¡Ay, ay, ay! Somos Sabor y Control. ¡Gracias por estar aquí! 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 Lento y aburrido camino en la esquina Me voy a noquear Camina, boteo y mira tú La cosa que va a pasar, oye no La cosa que va a pasar Lento y aburrido camino en la esquina Me voy a noquear Camina, boteo y mira tú La cosa que va a pasar, oye no La cosa que va a pasar Oye El tipo de esquina robando caseras La gema ya está que lo pasea Pero la gente ya no quiere ver a nadie La cosa ya está a pensar Si tú crees, si tú crees que el barrio está tranquilo Pero ten cuidado, la galleta está roja No es así, no es así Pero te digo La cosa está picante Ten cuidado, la galleta está roja Picante como el cedillo en la esquina El que comió la romina Ten cuidado, la galleta está roja ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Muchas gracias que esté linda, lo máximo Muchas gracias por bailar Está recontra sabrosa esta calle La verdad Ay, tú quieres que te quiera como nadie Ay, tú quieres que te adore como nadie Ya tú sabes que te quiero Ya tú sabes que te adoro Ya tú sabes que te quiero Ya tú sabes que te adoro Eso que me das Eso es cariño Eso que me das Arigame el puro no Eso que me das ¿Cuándo vas a regresar? Eso que me das Yo no te voy a olvidar Eso que me das Eso es cariño Eso que me das Eso que me das Eso que me das Eso que me das Oye, chinito Llevan a la cantina Te quiero tomar Y olvidar Yo no te voy a 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 olvidar Mentira 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 Eso está muy mal Mentira Eso que te dicen Mentira Pero tú sabes que es verdad Tú sabes que yo siempre he sido Fíjate contigo Mentira 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 ¡Gracias! Muchas gracias, un saludo grande para la familia Alcántara Un saludo madre, te quiero mucho, te adoro Gracias por estar acá Lo máximo Bueno, vamos a hacer un tema Que se llama Por estos caminos No estaba en el repertorio Pero igual lo queremos hacer Es un tema que para nosotros significa mucho Porque marca el camino que hemos seguido Y el camino va de la mano con ustedes Que son la gente que siempre nos ha apoyado Así que este tema se llama Por estos caminos Para todos ustedes, gracias por estar aquí Los queremos muchísimo Hace tiempo que yo voy por estos caminos Hace tiempo que yo voy por estos caminos Por estos caminos ¡Gracias! 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 Y a continuación vamos a hacer un tema que nos encanta y que está dedicado para toda nuestra gente linda de todos los barrios del Perú se llama Barrio de Bendito y con mucho cariño para todos ustedes del Gerardo información www. Emergenciales.com exhibition.com Barrio querido De corazón, barrio querido, de corazón, tú sabes que yo doy mi vida, oye tú sabes que yo doy mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer un tema. No lo hacemos hace tiempo. Pero igual lo vamos a hacer. Es el justiciero. En la voz de mi hermano del alma, Metal Cántara. Un fuerte aplauso, por favor, para Metal Cántara. Gracias. Muchas gracias. Vamos a vacilar con el justiciero. Quiero hablar a todo el mundo ahí bailando y vacilando. No van a chico en tenerlo munichir. Quiero hablar a todos y no hay lugar en el ciclo de mujer. Quiero jugar conmigo pero hoy no podrá. Pero que quieren jugar conmigo pero hoy no podrá. Black Mano de la runca, lo tiro contra el piso, lo volvamos a reunir nuevamente, lo tiro contra el piso. Lo vuelvo a levantar y le comienzo a pegar. Grita, grita, no más nadie te va a recatar Cuidado, cuidado, no más, que si te agarro, ya no te vas a contar Ya estoy llanto de tanto problema, tú ya sabes que no me vas a dar fe Yo no soy ningún maldó, pero te juro, no respeto nada Yo no soy el noticiero, yo no soy el noticiero En otro día, bravo, no hay una vuelta, si no hay una cañón Yo no soy el noticiero, yo no soy el noticiero Ya tú sabes que el sueño apenas ayuda a liberar solución Yo no soy el noticiero, yo no soy el noticiero No soy el noticiero, yo no soy el noticiero ¡Gracias! 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 Muchas gracias y nos despedimos con este tema que se llama la contraviolencia Hagan siempre el bien Recuerden que el ser humano siempre es antes que la máquina Así que cuando esté con una persona hablen con la persona no miren el celular cuando alguien cruce la pista, déjenlo pasar no metan el carro El ser humano antes que la máquina, por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar aquí, los queremos mucho. ¡Hasta la próxima! La contra violencia La contra violencia La contra violencia Música que va de frente, de frente La contra violencia Es todo lo contrario a matar La contra violencia Es todo lo que pueda calentar La contra violencia Si no lo sientes ahora, no lo sentirás La contra violencia Música ¡Viva la Sancita! ¡Sancita local! ¡Fuerra conga! Música 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 La contra violencia La contra violencia La contra violencia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Son lo máximo! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva nuestra identidad! Gente linda, somos Sabor y Control Y queremos agradecerles Acaba de terminar el concierto, le hemos pasado increíble Ha sido un súper concierto Y nada, solo decirles que los queremos mucho Que vamos a seguir en contacto con todos ustedes Y que siempre debemos estar juntos Y luchar por la unión. ¡Que viva el Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Dilo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!